aquí vamos a disfrutar un día más en esta hermosa ciudad que nos ha encantado aquí vamos a entrar al primer show que es el de los delfins vamos a ver qué tal está hola 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 calories necessary for survival if we have any seafood overs on the deck today we encourage all of you to eat sustainably and dolphin friendly even though our dolphins here at Miami are very very fortunate here miren nada más qué hermoso luce el centro de Miami desde este punto del cicuario wow chicos no les parece hermosísimo sí y acá está mirar el acuario wow cielo pues todo esto es el estanque que corre hacia alrededor mira no más un cuadro informativo chicos de los 1960s aquí ok continuemos 20 wow mi amor ya encontramos el tesorito aquí está la reunión de mantarrayas mira mi amor son también chiquitos verdad como se miran en los documentales bien grandotes ahora vamos a conocer el estanque de los manatees como se miran como los tienen cuidados a ver si hay o no hay son dos super gigantes manatees son dos super gigantes manatees vas a ver aquí este chon con tel y toda la cosa incluida porque estos chicos no pueden parar de ver su serie que también entrados de stranger things aquí tienen más claridad porque como les entra la luz del sol ese es el esqueleto ese es el esqueleto si mira que interesante muy interesante yo creo que si son marinos mi chavo mami que era lo que no podía faltar en un acuario mami que era lo que no podía faltar en un acuario mimo y dory exactamente no esos personajes muy importantes mi amor no podía faltar siempre los vemos siempre los vemos si ahí está mira el montón mi amor si 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 como se siente si como si hay chiquitos y raspa no ah